Bueno, yo siempre estoy en contra de todas estas cosas que obviamente el fútbol es familiar, entonces creo que en ese sentido está muy mal. La violencia en cualquier ámbito creo que no es buena, entonces en ese sentido creo que obviamente estamos en desacuerdo en lo que pasa. La pasión obviamente es en el terreno de juego, nosotros ahí es donde tenemos que sacar todo lo que tenemos y bueno, la afición nada más es para alentar a los equipos. Dios quiera que todo esto se revierta, que estemos en paz y bueno, disfrutar el fútbol y disfrutar este partido que es bastante lindo. Siempre es importante tomar medidas no drásticas, sino más bien justas para que la gente se empiece a dar cuenta que esto es algo familiar y que no se va a pasar por alto este tipo de situaciones.